Super Saiyan Flow De la Real Music Baby O para los tiempos Freestyle Manía Yeah Que el diablo te bendiga, el señor te reprenda No puedes conmigo aunque tu alma le venda Tú eres una mierda igual que la jodienda Se reflecta el mania, eso es pa' que aprendas Trabajo en las pizzas sin frontes con prendas Ayudo al usuario y doy palo ofrenda Voy a ser leyenda, voy a chequear tu agenda En un party tuyo que vuelvan y te prendan Trabajo legal, ya no vendo perico Ahora en la music voy a hacerme rico Sonamos en la USA, sueno en Puerto Rico Si fui sin un disco como te lo explico solito a pulmón Mere cabrón, no te compares tú has cogido Pon roncando de tenis en todos los temas Y descalzo camínate un maratón Corriste descalzo y descalzo todo oro Roncar de Giuseppe hablándome de toro Tu tema igual es chanteo y corretas se va a viral Y la riego en los foros, adiós Es el único que adoro, no me subestimes Yo que tú más oro, después de estas te recetas las clono Entrega la farro, las prendas en oro Ya estás vertido, te buscas los líos Tirando la farro, malagradecido No fueras por él, nunca hubieras crecido Es la única holgada, un loco y todo jodido Yo tengo lo mío, nadie me ayudó Mis views, mis fans, todos son a pulmón Trabajo de delivery, siempre humildón Te botaron de calvo por loco y lechón Las tetas te guindan hasta la barriga Pa' que los sobaco to' lleno de estrías Te parten en Juana, también en la fría ¿Dónde está la calle? ¿Dónde está la cría? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Ay que mucho me río, te van a meter, te van a meter Y él, es el que sale partido El diablo en patines, yo creo que anda a pie El diablo en patines, yo creo que anda a pie ¿Qué clase de hombre es? ¿Qué clase de hombre es? No le da no ni mulet a la mujer Ahora va pa'l doctor, cámbiame la receta, estoy en depresión Por culpa del jonseta, me caí en patines Dame una muleta, me metió el pie Y comí en bicicleta Si no sabes quién soy, pues pregúntala pucho Mi primer freestyle, le pasé ese rucho Con mi propio estilo, a ninguno lo escucho Tengo una escopeta, con 12 cartuchos Con toy stripper, te meto en privado La pongo a bailarme y tu seso a mi lado Ella te sentió, después yo me la clavo Cojo tu wallet y de tu chavo le pago Que cuenta de ahorro, ni cuenta corriente Vendiendo veneno, tengo mis clientes joseando por ahí No soy un delincuente, con la fortify Te la pongo en la frente, tú cambias el juego Seguro en el stop, hablando de pistola Y no has visto una glass, si tú la has visto Jugando blanco, tú no convives ni en un fucking disto Me crié en la iglesia, un joven cristiano No juego con Dios, ni juro en vano Pa' esa papa ha buscado un cirujano Pa' Ruta ayudo y le mordiste la mano Eres siendo puerco, eres un gusano Tú eres el chiste del género urbano Su bando bacano, Irak estallano Y Dios me mando a castigarte mi hermano Aca diablo cabrón Oye, pa' tu roncar Que eres el más duro de la nueva Tienes que guerrear Con los más duros de la nueva Y yo no ronco mucho Grande coach LA El dominio nega Número 2